Buenas tardes, hoy les quiero explicar la amistad cuadrática. De ejemplo, voy a utilizar 256 y 169. Bien, la relación que hay en ellos la vamos a descubrir sumando 2, 5, 6, lo cual nos va a dar 3. Y vamos a sumar 1, 6, 9, lo cual nos va a dar 16. Multiplicamos 16 por 16, lo cual nos va a dar 256. Y hacemos lo mismo con este número, lo cual nos va a dar 169. Entonces, la relación que hay en ellos es que sumándolo así, hay la relación. Entonces, pues, por eso son... Gracias.